El 10 de enero de 1992, el Everlawrell, un carguero que cubrió la ruta entre Hong Kong y Tacoma, Washington, sufrió un accidente en medio de una tormenta y perdió 12 contenedores de 12 metros de largo, que llevaban unos 28 mil patitos de goma. La historia de este, nuestro pato, está cruzada por la casualidad. No solo se necesitó un cargamento enorme de patitos de goma en un barco que atravesaba una tormenta, sino también se necesitó que el contenedor estuviese mal cerrado y que los envoltorios de cartón fueran rápidamente derrotados por el pH del océano. La Voyager 1 es una sonda espacial robótica de 722 gramos lanzada el 5 de septiembre de 1977. La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto del mismo año. El 13 de septiembre del 2013, se informó por parte de la NASA que la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interdelal. Estas sondas han producido un cambio en nuestra percepción del sistema solar. Han enviado imágenes de Júpiter, de Saturno y Urano como nunca antes habíamos podido ver. El disco de oro de las Voyager, titulado como Los sonidos de la Tierra, contiene sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Se diseñó con el objetivo de dar a conocer la existencia de la vida en la Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que no encontrase. Y que además, tenga la capacidad de leer, entender y descifrar el disco. Junto con las 116 imágenes ilustrativas, el disco contiene un círculo de calibración. Una imagen que a juzgar por quienes lo idearon, transmite la capacidad de leer, entender y descifrar el disco de los sonidos de la Tierra. Y que además, tenga la capacidad de leer, entender y descifrar el disco. Los patos de goma, como las ondas espaciales, son objetos que nacieron para ser útiles. ¿Se ha alterado el sentido de utilidad que poseen estos objetos? ¿Qué buscan la sonda Voyage si no saben qué habrá? ¿A quién dirigen sus mensajes si no conocen su entidadario? ¿Quién habrá sido el niño que quedó sin pato? ¿Qué sentido tiene un viaje sin ir y sin tiempo? Todos los sentidos. Allí, en la trascendencia de los resultados, en la incertidumbre de los avances, anida la idea de encontrar otro mundo. Anida la idea de las ideas. Un mundo inmaterial, un mundo eterno. La utilidad es, en definitiva, la función o misión dentro de nuestra querida facultad. Podríamos preguntarnos, o podríamos sostener, que enseñamos, hasta que en algún momento nos preguntamos el porqué de lo enseñar. ¿Llegamos verdaderamente a ese punto? ¿Estamos en verdad preparados para cuestionar los métodos de transmisión del conocimiento que hasta hoy, en medio de nuestra condición postmoderna, aceptamos como válidos? Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Es necesario que lo haremos el verbo turbar. Porque, como docentes, si no turbamos, solo entrenamos. Replicamos el avatar social en otro. Transmitimos una orden que, en algún momento, también nos fue transmitida. Y si retornamos al hilo conductor de la búsqueda de los cuestionamientos que hemos realizado a lo largo de este módulo, ¿sentimos que existe una real finalidad en la tarea que emprendemos cada cuatrimestre? Podríamos pensar, a modo de paralelismo, que los patos de ULE, en algún momento, llevaron felicidad. Las ondas propusieron conocimiento. Y nosotros, ¿nos hemos siquiera cuestionado qué es lo que buscamos generar en los estudiantes? ¿Solo habremos de reproducir el conocimiento o ansiamos desde nuestro lugar despertar curiosidad, interés y, hasta con mucha fortuna de nuestra parte, pasión por el derecho? Tal vez ha llegado el momento de que, tal como ocurriera en la escuela de Bauhaus, romper paradigmas y llenar el significado de la función de superiadores. Volvamos a rever nuestros pasos. Y si la forma en la que colaboramos con la educación, que en esta casa de estudios, es realmente buscar eso, es decir, educar, urbar, incomodar de modo tal de alentar el cuestionamiento y el descubrimiento, o simple y llanamente nos limitamos a entrenamientos consistentes en la repetición de contenidos que alguna vez nos han sido transmitidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!